Don Avelino, cuéntenos un poco, explíquenos su posición acerca del alegato que están teniendo sus asesores que dicen que a partir de más o menos como de agosto, septiembre del año pasado se les empezó a pedir un monto específico diferente para cada uno de ellos de su salario quincenalmente. Cuéntenos cuál es su versión. Que no es cierto. Es decir, conforme al comunicado de prensa que he dado, he dicho que ellos efectivamente han hecho algunos depósitos con el detalle que dice aportes al PRC. De tal manera que no es que se les pida ni que se les demande, menos que se les exija, sino que apegados a lo que dicen nuestros estatutos nos autorizan para que los funcionarios aporten. Y en este caso, por ejemplo, el artículo 44 de nuestro estatuto en el inciso B, dice que los partidarios que resulten electos mediante elecciones populares, los que laboren en fracciones del partido, ya sean legislativas, municipales y los que hagan en el partido propiamente deben cotizar para el funcionamiento del partido con un 5% de su salario o dieta. Es decir, un mínimo de un 5%. Entonces una persona puede aportar de ahí a lo que quiera. Es decir, es un aporte al partido. De tal manera que ni se les ha exigido, ni se les ha condicionado absolutamente, tienen 3, 4 años de trabajar aquí y 4 días antes de irnos de la asamblea salen con este tema. Me parece que en algún momento si ellos estaban disconformes pues era un tema que se debió hablar a lo interno. Es decir, no queremos aportar o estamos aportando mucho o queremos aportar menos o queremos aportar más. Es decir, es un tema que siendo ellos empleados de confianza, siendo empleados de confianza, es un tema que tenían que hablarse. Es decir, si no estaban de acuerdo, pues entonces lo hubieran puesto sobre la mesa, pero no como lo hicieron. ¿Por qué desde agosto, septiembre del año pasado más o menos? Siempre, al partido le hemos aportado siempre. Yo te puedo decir por lo menos que en los estados auditados del partido, viejos estados viejos de la campaña anterior, ahí hay una deuda que el partido tiene conmigo de 10 millones de aportes que hicimos y que no pudimos cobrar con la deuda política. De tal manera que siempre hemos aportado. Ellos alegan que no se les había explicado específicamente para qué era ese monto. Son profesionales, no son personas, son personas profesionales, son personas que tienen el nivel para poder entender las cosas. Si no se les había explicado por qué incluyen en el detalle del depósito aportes al PRC. Está muy claro. Un profesional creo que lo debe entender perfectamente. ¿En qué cuenta se está depositando ese dinero? Eso se está depositando en la cuenta de la subtesorera del partido Renovación Costarricense, que es Uray Esquivel. De tal manera que ella es la subtesorera del partido. ¿No se debería depositar en cuentas directas del partido? Bueno, esos fondos, es decir, se manejan en la fracción, de tal manera que cumplen el cometido de apoyar las actividades partidarias en la provincia. El tema de las municipales, el tema de las elecciones nacionales. Se supone que todos contribuimos. La meta era traer un diputado y que ellos se quedaran trabajando con ese diputado. Todos contribuimos para eso. No hay otra forma de financiar el partido. De tal manera que, así es como se hizo las cosas, de tal manera que no hay ni una exigencia, ni una ocurrencia, ningún condicionamiento. El mismo detalle del depósito dice aportes al PRC. Pero llevan tanto tiempo, es decir, hasta ahora salen con esto. En el caso de don Álvaro Conitrillo, ¿él asegura que él le daba el dinero en efectivo a doña Uray? Lo de Álvaro Conitrillo es otro tema. Yo no sé de dónde él sacó eso. Yo me puedo referir en este momento a lo de la licenciada Shirley y a lo de Jocelyn Rodríguez. Absolutamente. Lo de Álvaro. No sé de dónde él saca ese tema y que inclusive usa términos. Cuando le contestó al periodista Esteban Mata, usa términos que yo, por ejemplo, no uso. Para referirse, que los periodistas me conocen, son términos que yo no uso. Y él dice que yo dije, yo con él no he hablado nada, este es un tema administrativo. Yo salgo a dar declaraciones. ¿Por qué? Porque es mi fracción. Están diciendo que me han dado a mí, a mí no me han dado nada. Y me parece que en algún momento se usó un término económico malicioso en la prensa, con la palabra diezmo, que creo que el fondo de ese tema lo que quería era afectar, de alguna manera, el sector cristiano. ¿Me está diciendo usted que don Álvaro no les dio dinero? Don Álvaro, yo no sé absolutamente nada, si aporta. Yo creo que Álvaro es el que no ha aportado nunca nada. ¿No les ha dado ningún mes dinero? No, señor. Ahora, ellos dicen que fueron despedidos de forma informal en la mañana. Se les dijo que estaban despedidos esta mañana en una reunión en su despacho. Sí, están despedidos al 30 de abril. ¿Usted les dio esa fecha? Sí, al 30 de abril están despedidos. ¿Les entregó un documento que dice eso? Es decir, el contrato de las personas que están actualmente, vencen el 30 de abril, de tal manera que no han sido despedidos, como ellos dicen. ¿Pero usted no les dijo eso hoy en la mañana? Bueno, tuvimos una conversación donde se hablaron varias cosas, pero, en fin, lo único que comentamos es que el clima laboral ya está deteriorado por lo que se está dando, pero nos quedan 3, 4 días y nos despedimos de aquí, donde todos, el contrato laboral de ellos vence y el mandato constitucional nuestro también vence. Don Antonio, ¿ya les confirmó que usted mandó la carta de despido de estos funcionarios y que luego pidió que se retirara? Nosotros no hemos tenido en ningún momento, es decir, la intención de despedirlos arbitrariamente. Pero si mandaron la carta a la dirección ejecutiva. Es decir, en un momento conversamos el tema de la posibilidad de despedirlos antes, pero después, es decir, conversamos ese tema, pero siempre estuvo sujeta a que era un tema que lo estábamos procesando, porque además tiene que reunirse el directorio, el directorio es el que aprueba eso, de tal manera que después valorando el tema nos dimos cuenta de que no tiene sentido, en verdad, despedir a una persona a estas alturas cuando faltan apenas 3, 4 días, así como no tiene sentido el hecho de que ellos hayan sacado este tema habiendo trabajado tanto tiempo en el despacho, que yo sigo insistiendo y ojalá lo publique, se la nota, porque como empleados de confianza no se acercaron y dijeron, no queremos aportar, no queremos dar, no queremos aportarle más al partido, nos hubiéramos conversado, es decir, como empleados de confianza. ¿Eso no habría significado el cese de funciones de ellos? Pues absolutamente, absolutamente, y se podrá constatar que además de que el estatuto dice eso, la contribución nunca es forzosa, la contribución siempre es un acto de que la persona se compromete a dar, cuando hace tiempo, cuando estaba Justo Orozco era diputado, nosotros aportábamos al partido, yo aporté al partido. Precisamente, esa era la última pregunta, don Abelino, esta no es una, cómo decirlo, una acción que solo se realiza en su despacho, lo hacen el otro despacho de renovación costarricense y lo han hecho los otros diputados del partido. Bueno, además, no solo lo hacen, como dice aquí, todos los funcionarios, los que elaboran para la fracción renovación costarricense, la práctica de aportar para el funcionamiento de los partidos es una práctica común en la Asamblea Legislativa, lo hacen las otras fracciones políticas. Y esto es muy bueno, pues, consignarlo en honor a la verdad. No es un tema donde solamente se le pide contribución, no es solo renovación costarricense que pide contribución, ya les dejo el trabajo periodístico a ustedes que averigüen cuánto y cómo en los demás partidos se aporta, pero también está dentro los estatutos, porque yo tengo entendido que hay inclusive diputados que desde el momento que quedan electos, un porcentaje está comprometido para las fracciones. Y ojalá no consignen así, porque yo creo que no se vale. Es decir, si una persona que es empleado o empleada de confianza está disconforme con su condición laboral, la práctica correcta es acercarse y conversar el tema en una mesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Cómo lo mejoramos? Si podemos aportar más o menos, es mucho lo que estamos dando, no debería ser eso, debería ser poco, pero como tiene que ser, me parece, en un contexto de empleado de confianza. Don Abilino, ¿hay comprobantes de cómo se ha usado este dinero en beneficio del partido? Sí, hay, es decir, hay muchas actividades que usted comprenderá, se hacen reuniones donde hay que cubrir refrigerios, donde hay que aportar gasolina, donde hay que, es decir, cubrir los gastos que se hacen, pues es un tema que luego, en un procedimiento de liquidación ante el partido o ante los tesoreros o ante los encargados de recolectar ante el partido, pues se verá en ese escenario. Es un tema donde el partido, es una liquidación que debe hacerse oportunamente y en su momento y que todos lo hacen como tiene que ser. ¿Ese dinero ha pasado en algún momento por cuentas del partido? Mucho dinero, digamos que se aporta oficialmente, se deposita en la cuenta del partido, pero mucho dinero, o algún dinero, como en este caso, son dineros que ingresan a una persona que los está recolectando para cubrir eventos, cubrir actividades, actividades donde nosotros mismos participamos, donde estamos, pero también para empujar la campaña, es decir. En este caso en particular los manejaba su hermana, la subtesorera. Digamos que ella recibía los depósitos, las transferencias de esos aportes de esas dos funcionarias, digamos, pero todo le aportamos al partido. Este es un partido que se sostiene con las contribuciones de todas las personas militantes de este partido electos en algún puesto popular y otras personas que son funcionarios, tal y como lo dice el artículo 44 de nuestros estatutos.